¿Cómo están? Y si estoy flanqueada por lo mejor de lo mejor de estos guerreros climáticos argentinos, Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima Argentina, Máximo Mazoco de Eco House, y la verdad que han tenido una experiencia fascinante que ahora ellos mismos van a contar, porque conocieron a Greta en su costado un poquito más íntimo, ¿no? Vamos a empezar por Bruno, vos tuviste la posibilidad de hacer una locución, de dar una presentación después de que hablara Greta. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, fue importantísima, estuve interviniendo junto a ella y otras activistas climáticas de África y de Oceania, de Fiji y de Kenia, pero anteriormente tuve una reunión privada con Greta Sandberg y el secretario general, donde charlamos acerca del rol de la juventud en estas nuevas fechas que se acercan, donde nos vamos a estar movilizando masivamente los jóvenes alrededor del mundo. ¿Vos coincidís con ella en el enojo? Ella casi estuvo al borde de las lágrimas, ¿no? Cuando ayer inauguró la cumbre climática acá en las Naciones Unidas. ¿Estás también como resentido con los adultos? La furia nos mueve hoy en día. En el presente estamos atravesando una crisis climática y ecológica, cuya responsabilidad está completamente atañada a lo que están haciendo los jefes mundiales, los jefes de Estado a nivel mundial y las grandes corporaciones, que lo único que hacen es darnos discursos hermosos, poemas acerca de lo que van a hacer, pero después directamente cuando se tienen que materializar las políticas públicas necesarias, nos mienten y prima la hipocresía. Máximo, me contó algo también muy lindo. ¿Pudiste estar en un grupito, o sea, después de que Greta estuviera con cientos de miles de personas el viernes 20 acá en la huelga climática, vos exististe en un grupito de solo cuatro? Sí, sí, se vio de casualidad casi que puede compartir una actividad de educación ambiental, que para nosotros es fundamental, porque como dice la misma Greta, lo primero es informarse, lo primero es saber lo que está pasando para actuar, educarse para actuar, ¿no? No mucha gente entiende verdaderamente, más allá de tirar unas botellas de plástico, apagar la luz, como que se quedan en eso, ¿no? Sí, si empezás a manejarte con los datos reales y los hechos de la ciencia, es muy difícil que no actúes, es muy difícil que no digas, uy, pará, 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 acá tenemos muy poco tiempo para cambiar las cosas, sí o sí me tengo que involucrar, esté donde esté, siendo abogado, siendo ambientalista, siendo empresario. Esa sensación de esa de urgencia, de que algo tiene que cambiar. Exactamente, así que bueno, en la pequeña actividad donde estuve me encontré con esa actitud de más allá de marchar y declarar, de también el mensaje a cada uno, ¿no? De informémonos, informémonos. Es esa sensación. Informémonos, porque si no, estamos todos hablando por hablar. O sea, sepamos qué es lo que está pasando, así actuamos. Con datos, con ciencia. Sí, sí, eso es lo que me parece fundamental. ¿Y cómo te llevo ahora a la intimidad de ella? ¿Cómo es? Habla, sonríe, porque se la ve siempre tan seria, ¿no? Como que está realmente enfocada. Sí, en esa pequeña actividad que estuve, por suerte no estaba rodeada de un millón de periodistas, que si no es directamente una rockstar, para nosotros es una profeta, es una profeta ambiental, digamos, ¿no? Y me pareció que está muy centrada, tiene como una paz y enfocada. ¿Sabe lo que quiere? Es muy concisa, muy concreta, muy práctica. Eso me parece fascinante y objetiva, además, ¿no? Gracias.